En este momento y nos place como siempre recibir aquí a Chiqui, el de la vaina, buenas tardes Chiqui. Gracias, gracias, bendiciones a todos los que están en sus hogares, muchas bendiciones, gracias siempre a este programa, súper agradecido con todo el elenco y andamos por aquí, rola y con los tigres. Ha comenzado un año activo trabajando, cuéntanos de todas las cosas nuevas que tiene para el público. Gracias Dios, recientemente el martes lanzamos mi tema oficial con Mal B en Palacio del Cine, Blue Mall, gracias a Eddie, Camilo Phil, lo entrenamos en el cine, gracias a toda la prensa que se dio cita y súper agradecido de verdad con lo que está pasando en mi carrera y ando con los tigres hoy para hacer un tema reciente que está picante en la calle. Qué bueno, esto está muy de moda, esto de las colaboraciones, cuéntanos de los muchachos cómo surge la idea de hacer este tema, son tres. Son tres, a este líder, listo mi titerito, dos exponentes también que respeto muchísimo y quiero muchísimo que son de los míos personales y nada, nos juntamos, hicimos esa colaboración y está súper buena, excelente. Lo van a estrenar aquí en el día de hoy. Ahora mismo, mi tío. Ah, pues los muchachos no van a hablar con nosotros, ahora Ericko no, más adelante. Bueno, pues gracias Chiqui por estar con nosotros. Bendiciones. Bienvenido a Ericko Zapata, mi papá. Bueno, seguimos, Chiqui, el de la vaina en vivo con nosotros.